hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en Eurotrack 2 y bueno este vídeo lo quiero dedicar sobre todo a los enemigos que me han insistido que subiera alguna vez Eurotrack ellos son sobre todo BSA en Manoline y bueno ahora también también está subiendo Mr.Danny Echo que también se lo dedico a ellos y también a War Kaos y Rinko que también ha subido Eurotrack y bueno me dejaré alguno seguramente se lo dedico a todos los que han subido Eurotrack pero sobre todo a Manoline y Desea que son los que me han insistido que alguna vez subiera Eurotrack más que no lo voy a subir por el tema de mi cumpleaños porque es como un especial de mi cumpleaños se puede decir que ahora en el momento de lo estoy grabando no sé si lo publicaré mañana mi cumpleaños es 3 de marzo por lo tanto si lo estoy viendo el 3 de marzo durante mi cumpleaños voy a intentar que sea hoy pero vamos ya es tarde y no sé si lo que tardará en editarse el vídeo y bueno ya sabéis que me he hecho mi camionero me he hecho mi camionero y lo he empezado a poner ahora voy a elegir Frankfurt la ciudad la ciudad de la salchicha pero sobre todo porque voy a elegir Alemania porque también lo he visto a deseada en Alemania y me gusta poner que más puntos tiene para más sedes y todo eso la verdad es que me convence bastante y vamos a ver para quien no sepa cumplo 33 años ya no soy ningún niño rata con mucho respeto al niño rata pero que me refiero a que no soy ya ningún niño en esto porque mi madre dice que me gusta el país con que huevo tío pero bueno vamos a ver quiero realizar este tutorial no yo he jugado ya esto que pasa que como tengo ordenados nuevos pues no he jugado mucho hay que decirlo pero como tengo ordenados nuevos quiero empezar desde el principio aparte yo no tengo los 6 continuamos para entrar a ver si tengo el volante bien configurado porque eso es otro tema a ver continuamos para entrar continuamos para entrar continuamos para entrar vale pues esto vale esto ya empieza a ir raro porque yo no lo tengo bueno no lo tengo bien pero gira más rápido el volante pero bueno este como es el primer número lo voy a hacer así ya configurar el volante en otro momento vamos a ver bueno no he configurado ni los gráficos cosa que posiblemente en el siguiente número veis lo que veis mejor el gráfico vale y que tenía que hacer a ver que tenía que hacer que no me acuerdo creo que tenía que quitar el freno esto gira un montón vamos a ver a ver como se quitaba el freno opciones ajusta la configuración tar, juego, teclado, controles bueno de momento voy a empezar en automático tampoco lo he dicho automática real porque el tema de que yo voy a acelerador eje del volante tal fuerza del feedback lo voy a quitar un poco también está muy duro a ver controlo el centrador terreno de fuerza del feedback terreno de fuerza del feedback también lo voy a bajar aquí eje del volante zona muerta de dirección modo de eje volante eje de aceleración zona muerta modo de eje esto es lo mismo a lo mejor lo tenía que configurar antes invertido ahora me parece que tengo que mirar el teclado configuración o cierne teclado para mirar como se quita el freno de mano supongo que tendré que quitar girar el acelerador esperen el estacionamiento barra especiadora vamos a ver si es así en teoría tengo que subir la marcha pero no sé por qué no sé por qué no me va bueno voy a mirarlo y hago un corte y lo traeré cuando ya sepa cómo va porque de momento es que no sé por qué como no me lo tengo configurado bueno hago el corte y ahora vuelvo bueno pues ya estamos aquí lo único que no he configurado todavía es la sensibilidad del volante porque tengo que mirarlo a fondo y si no lo grabaría muy tarde esto pero bueno más o menos ya lo tengo controlado esto al final lo he puesto en automática simple tengo que mirar lo mejor lo de los controles porque no me acuerdo ya cómo iba y bueno vamos a hacer el transporte que es corto tengo ya que transportar tomate o algo así a ver cómo se veía la cámara esta la normal esta la de afuera y con el ratón puedo moverlo esta la de arriba ahora vamos a empezar ya como podéis ver yo lo giro muy poco bueno ahora no lo veis pero lo estoy girando muy poco y gira un montón así que tengo que tener cuidado con esa sensibilidad y vamos a tirar ya así que no recuerdo cómo iban los intermitentes y todo eso pero bueno para un para el primer capítulo pues no hace falta hacer eso vamos vamos a salir vamos a salir vamos a mirar para el otro lado pero bueno está muy sensible esto vamos a ver voy a doblar aquí a la derecha a ver si me dejan pasar venga 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 que es para hoy eh lo siento prometo que a mí bueno esto la sensibilidad puede ser un poco peligrosa que es tal voy a comprar una agencia vale pero yo tengo que seguir bueno ya sabis que es muy, muy corto este primer esta primera toma bueno y lo que hablaba antes a ah ayer ayer bueno hoy sí es mi cumpleaños un plot 33 tacos ya no sé si antes dije 33 o 32 por la costumbre conciano y ve que he descubierto y bueno he dicho bueno pues que manera mejor de empezar mi cumpleaños con el primer capítulo de la otra seguramente yo lo subiré muy poco a menudo mucho menos a menudo que menos frecuencia mejor dicho que desea y mano ley pero subiré un capítulo de vez en cuando no tenga que contar cosas del canal o algo porque hay que a mi no se me da bien la pomada la pomada que hace desea o hace o hace mano ley yo no soy tanto darle a la lengua no tengo tanta habilidad y por eso yo lo traeré en momentos especiales los capítulos me traeré por mis viajecillos para practicar mientras vale bueno y ahora vení yo creo que lo que nos vamos a tirar casi todo el capítulo que es el aculamiento del camión vale voy a mirando por el otro avisado y bueno de momento a ver no voy a saltar eso voy a hacerlo voy a intentar hacerlo desde la cabina pero no prometo nada vale ya le he cagado y lo que nos queda lo que nos queda encima de todo como tengo esto es muy sensible vale a ver como tengo esto aquí a ver tengo que torcer en teoría hostia estoy dando pa'lante es que es que es que es que da lío vale iba de puta madre si estuviera un poco más más y allá vamos a ver vamos ya eso sí voy a intentar no cambiar de cámara por mucho me dure el gameplay ya que el viaje ha sido muy corto vamos así vale vale si estuviera ahí estaría de puta madre es que el problema es que no estoy ahí tengo que darle tengo que darle más hacia allá a ver vale ahora a ver poco a poco dándole así vamos a ir caminándolo así ya doblando y cogiendo un poco el resto hola hostia espérate que te voy a la cago vale pues ya sé que no está muy recto pero como es el primero pues así lo voy a dejar a ver lo que me dan excelente excelente no he obtenido ningún golpe la verdad es que me ha gustado me ha gustado el viaje me ha faltado ahí con el volante yo la mayoría de veces que lo he jugado de la otra manera ha sido con el con el como se llama el entregrado la mayoría no juega muy poco con el volante pero bueno hasta la verdad que las sensaciones mejoran mucho y bueno espero que os haya gustado si ha sido así un like me podéis felicitar si queréis por mi cumpleaños lo que vosotros queráis y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado adiós bienvenido al canal de noes dame un me gusta y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel noes dame a like and subscribe favorito and you see one two see y 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 Gracias por ver el video